9 de la noche con perro cuento estomacalista si desde ahora no me dicen al rey del chau a mi ya no se que voy a hacer tengo que demoler esta casa con ellos adentro para ser el rey del chau gracias al terrorista este disco no se edurio 2798 dio de tragar a poe que te queda pie si eres el que menos rizada como que te das cuenta osea yo tengo a casa del terrorista yo me voy a que recapacites de tu vida es que es así pero a otras personas les parecería muy chistoso para otras personas les parecería un huevo no lo bane no lo bane por favor no lo bane porque no está siendo malcriado ni nada está dando su opinión no hermanitos porque hay que dar ban si no me ha faltado el respeto no me ha faltado el respeto acá somos democráticos si me viste con chaitumare que tu eres el que menos riza ay 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 cambia la cosecha ahí cambia la cosecha pero está bien hermano se te respeta y ahora mi pregunta viene acá eduere si no te doy risa que chucha haces acá no perdóname que hermanitos que son los estragos de facebook discúlpame que haces acá hermanito apoloxac salió de tragar a pow ya lo baneo maca no te preocupes no lo banees no lo banees que haces acá hermano o sea que haces aquí o sea yo no entiendo tengo dos razones o te gusto o o eres masoquista pero aguanta aguanta pasa a decir es que tengo ganas de dormir dame un fundamento así pero no porque no prendió mi globlito es que mi buticito no tenga trig es que no uno de así de argumento dame un argumento a ver por qué me miras y no te doy risa qué quieres de mí por qué me vienes a ver no entiendo no entiendo pero hermanito pero ahorita te cagaste porque no soy el macario si te saco la chucha edure dos mil setecientos noventa y ocho escucha no dije que no das risa solo que eres el más aburrido PSMRD o sea si te doy risa pero menos que los demás correcto déjame estrechar tu mano de poeta a poeta déjame este sala poeta a poeta pero un ratito discúlpame pero tiene que salir el McAllister discúlpame gentito McAllister te cagaste un ratito me voy a mutear m la hola hola la movie se dio de tragar a Poe buenas noches maquita espero tengas un muy buen stream Hola hermanito, puta buenas noches Igualmente tú joven ilustre Joven ilustre buenas noches Buenas noches gentita Este Edure hermanito Este Vas a disculpar gentita pero el Macalister de FB ha salido Este Diego tuve medio un tal Un tal Maca insultaba bien feo Es así Edure 2798 Dio de tragar a Pou Dime nomas MR de por qué te muteas No puedes ser parador como un peus Es que Si quieres que sea parador Te invito en mi stream del medio día en Facebook Ahí es Sodoma y Gomorra, ahí nos sacamos a las viejas Nos sacamos la chucha y así Ahí te invito Acá hermanito estoy en mi centro de trabajo laboral Y estoy trabajando como Diego Actualmente no cuento con las condiciones Para aprender el mute y hablar de esa manera Porque acá tratamos de cambiar A la comunidad y tener una comunidad sana Responsable y saludable Si tienes algún timo de reclamos Llama al 999 Y si no te vas a la recucha de tu la gran flauta Porque ya estoy asado de ti compadre Tanta huevada Tanta huevada Me voy a poner la peluca Para que no piensen que soy el Diego Están huevada Tienes harto No te doy risa ¿Qué chucha se saca? Me tienes harto Ya sacamos la recucha de su madre Ya tanta huevada Concha de su madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra al disco Entra al disco Y nos sacamos la gran flauta No lleguemos a estas No lleguemos a estas Sin strike Perdóname gente Estamos acabando la comunidad Perdón Perdón Los estragos Adiós de tragar a Pou Maca la gente Pide Fall Guys Responderles con un sí o no Es que quiero poder decir Que o sea Por la hueva hago arreglar mi PC O sea Por la hueva hago arreglar mi PC Mañana le vamos a meter Fall Guys